Álvaro, buenas noches. Carlitos, que es bonita, ¿eh? Sí, sí, es muy bonita. Ahora le estoy dando el valor que se merece y no cuando termine el partido. Ya estaba claro, a medida que pasara el tiempo, que pasaran las horas, la cabeza va pensando en general lo que has conseguido, ¿no? Totalmente. Bueno, yo cuando terminé el partido no tenía tan claro en ese momento, pero sabía que iba a poder disfrutar como se merece de la medalla de plata, una medalla olímpica. La verdad que la voy viendo cada vez más bonita, cada vez que la veo y la verdad que es una sensación increíble. ¿Quién te iba a decir que vas a tener un trocito de la Torre Eiffel en casa? Eso es increíble. No lo sabía, me lo han dicho esta tarde, lo cual lo hace yo creo que más especial la medalla y la verdad que ya con ganas de llegar a casa y verla en alguna vitrina. ¿Eres consciente que habéis jugado quizás la mejor final de los Juegos Olímpicos de la historia? La verdad que no lo sé. La verdad no lo sé. Hay muchas finales olímpicas que no se han podido presenciar, o no me acuerdo de alguna de ellas. Entonces no sé el nivel que había previamente. Si la gente lo piensa, la verdad que muy contento de que lo piense, al final nosotros hemos intentado mostrar nuestro mejor tenis, nuestro mejor nivel, también para que la gente disfrutara, la gente de casa en España disfrutara y obviamente yo creo que partidos como los de hoy también hacen que la gente les atraiga el tenis y empiecen a ver partidos. Oye, ¿te esperabas esta versión de Djokovic? Porque la verdad es que el Djokovic de hoy, al de hace tres semanas, es día y noche. Yo siempre me espero este nivel de Novak. Al final lo que él ha conseguido durante toda su carrera, lo que sigue consiguiendo ahora mismo, es digno de admirar y lo cual no me extraña. No me extraña el nivel que ha mostrado hoy. Al final por lo que él ha ganado tanto es porque él en este tipo de situaciones ha mostrado el nivel que ha mostrado hoy. Así que cada vez que me enfrento contra él espero este nivel. Nosotros intentamos estar a la altura, intentar ganarle aunque juegue a este nivel. Hoy por pequeños detalles se me ha escapado, pero siento que aunque él esté jugando a un tenis altísimo, yo tengo mis opciones y estoy peleando con él. ¿Dónde crees que ha estado la clave de la final? Que se haya decantado la balanza para él y no para ti. Bueno, yo creo que en esas bolas de break que no ha aprovechado en el 4-4 y en los dos tie-breaks. En la bola de break que ha tenido él en contra, él ha jugado a un nivel alto, agresivo, sin dudar. Yo he dudado en esos puntos y en esos momentos. Y en el tie-break él igual, él ha jugado sin errores y agresivo. Lo cual yo, a mí me ha costado bastante, esas situaciones con errores y sin jugar el agresivo que suelo ser. Eso es lo agresivo que suelo ser y es por lo que me ha costado al final del partido. Se ha marchado Nole diciendo que Carlitos es increíble, que casi te daba las gracias por dejarle ganar el oro, que era lo que le hacía falta en su carrera. Diciendo que espera que sigan habiendo partidos y finales contra ti, que si alguien puede llegar a algo parecido a lo que ha hecho él, no tiene ninguna duda que eres tú. Cuando escuchas eso, del que a día de hoy es el mejor jugador de la historia, ¿qué piensas? Bueno, la verdad que son palabras muy bonitas de alguien como Nova, que como él bien ha dicho, ha conseguido todo en este deporte. Y la verdad que feliz, feliz por estar viviendo lo que estoy viviendo, los partidos que estoy jugando contra él, la oportunidad que tengo de en este tipo de partidos aprender muchísimo. Y la verdad que ojalá, ojalá me acerque, aunque sea la mitad de lo que ha conseguido Novak en su carrera, pero de momento estamos felices, estamos disfrutando y orgullosos del camino que estamos construyendo, la historia que estamos construyendo. Y la verdad que ojalá haya más finales, haya más momentos, más partidos como los de contra Novak. ¿Cómo ha sido esta experiencia de los Juegos Olímpicos para un tenista, vivir esto por primera vez? Bueno, la verdad que es maravillosa. Ha sido una experiencia única, una experiencia inolvidable. Poder conocer a los demás atletas de todas las disciplinas, el ver otros deportes. Obviamente mis primeras olimpiadas, el jugar el doble con Rafa. Ha sido un cúmulo de emociones en tan solo una semana y media, dos semanas, que la verdad que han sido increíbles, lo cual vamos a recordar por el resto de mi vida, por el resto de mi carrera, que han sido dos semanas muy, muy especiales. Nosotros nos llevamos la imagen con Rafa y tu medalla. La última, ¿tu recuerdo que te quedas de los Juegos? Bueno, es que claro, quedarme con un momento es complicado, pero obviamente ganar medalla era mi sueño, pero yo creo que pocas veces he sentido lo que he sentido en pista cuando he saltado a la pista para jugar el doble con Rafa. O sea, la piel de gallina que se me ha puesto, incluso jugando el partido y en situaciones, es algo que nunca he vivido anteriormente y puede ser que sea una de ellas. Carlos, gracias y a disfrutarla. Muchas gracias. Bueno, pues un subcampeón olímpico con 21 años que se dice pronto. Carlos Alcaraz. Gracias. 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 Gracias.